Música Pese a buscarte en la ciudad y no sé dónde buscar Tadito que me trae a maltraer porque no te puedo ver Porque siempre te me vas cuando creo alcanzarte ya no estás No, es el mismo puñetero y cruel Por favor déjame en paz En que niño está la cuerda de flora Y ya no puedo más Yo sé bien que nunca te tendré Solo te quiero olvidar Déjame hacerme a la idea Y vente ya, oh vente ya No quiero buscarte en la vida Estoy harto de buscar Que juegues a las cocinas Con mi amor Ya no juego, no señor Calle ni recién ya soy Pero esto se acaba en el día de hoy Hoy sí Es fejismo puñetero y cruel Por favor déjame en paz En que niño está la cuerda de flora Y ya no puedo más Yo sé bien que nunca te tendré Solo te quiero olvidar Déjame hacerme a la idea Y vente ya Oh vente ya Bravo ¡Gracias!